Ok, si bien no es una costumbre chilena partir tan a la hora, tan o'clock, creo que deberíamos empezar a acostumbrarnos a hacerlo, y ya son las 7 de la tarde, así que vamos a dar inicio a esta conferencia, cuyo nombre, cuyo título es el rol de la familia en la diferenciación del self en tiempos de ansiedad, una temática que obviamente estamos todos involucrados, queramos o no queramos, ¿no? Vamos a ver cuánto la teoría nos puede ayudar a entender cómo estamos viviendo lo que estamos viviendo. El Instituto Iberoamericano del Bowen Center ofrece esta segunda conferencia con el objetivo de introducir al oyente hispanoparlante las premisas de la teoría y su aporte a las problemáticas clínicas actuales. Como instituto estamos muy contentos, yo personalmente estoy muy contenta, del interés internacional que está despertando este tipo de iniciativas, y esperamos mantener espacios como este, de encuentro, de conversación, de reflexión en torno a la teoría en países de habla hispana en el tiempo. Como ustedes saben, según el programa tenemos dos muy interesantes expositoras, pero antes quisiéramos pedirle a la doctora Carrie Collier, quien dirige el Bowen Center en Washington, que pueda dar algunas palabras de bienvenida a este grupo tan interesado en conocer la teoría de Bowen. Para ayudarnos a comprenderlas, si bien quizás algunos podemos entender el inglés, le vamos a pedir a la colega Nancy Duarte que haga de traductora en estas palabras de bienvenida. Doctora Collier. Bienvenidos, primero de todo. Bueno, bienvenidos, cierto no es que nada. Esto es realmente mi honor ver a todos ustedes aquí. Es realmente un honor para mí verlos a todos ustedes aquí. I just want to welcome everyone tonight and to future events. Quiero solamente darles la bienvenida a cada uno de ustedes esta noche y a nuestros futuros eventos. And I look forward to seeing the same faces in the future. Y esperaría ver las mismas caras en el futuro. Estos encuentros están creciendo y la verdad yo solamente me siento y disfruto, cierto, como lo están haciendo. Specifically, the growth in Bowen theory from all over the world. Especialmente ver el crecimiento y la expansión de la teoría de Bowen a través de todo el mundo. Gracias. Have a good night. Thank you. Thank you very much, Kari. Bien, muchas gracias por esas palabras de bienvenida y también de ánimo y de esperanza en la proyección que puede tener este tipo de espacios en el mundo hispanoparlante. Tal como señala el programa, a continuación tomarán la palabra cada una de nuestras expositoras. A lo largo de sus ponencias, las y los invito a hacer llegar sus comentarios o preguntas a través de nuestro chat. Ya estoy viendo aquí, algunas personas están poniendo sus lugares de origen. Tenemos obviamente, qué bueno que sea así, gente de Chile, gente de Santiago, de República Dominicana. Vamos ahí los invito a que vayan poniendo sus países de origen para empezar a generar una comunidad de reflexión que trascienda las fronteras de nuestros países. Les quiero invitar por chat, a lo largo de la conversación, a lo largo de las ponencias, a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones. La idea es que luego de que presenten ambas expositoras podamos tener un espacio de conversación y de reflexión en conjunto. Así que desde ya yo voy a estar atenta a las preguntas que cada una y cada uno de ustedes nos pueda ir haciendo llegar a través del chat. Bien, dejo con ustedes a nuestra primera presentadora. Cariñosamente la quiero presentar porque la conozco hace muchos años. Ella es María Eugenia Escudero Quiroga. María Eugenia es tecnóloga médica de la Universidad de Chile y psicóloga de la Universidad UNIAC. Desde el año 2010 ha participado de diversos espacios de formación en terapia familiar multigeneracional, mostrando desde el inicio especial interés en la teoría de sistemas familiares de Murray Bowen. Desde hace más de siete años ha participado activamente en conferencias internacionales y cursos desde esta teoría, como lo es el grupo de estudios de Bowen en español que estamos llevando a cabo y lo hemos mantenido desde el año 2017. María Eugenia es postulada además en apego y diplomada en mindfulness relacional. Actualmente está desarrollando su práctica clínica privada. María Eugenia, la escuchamos. Ok. Gracias a Alicia y gracias a todos los que nos están acompañando. Esto es un desafío, así que espero que salga bien. Voy a hablar primero sobre ansiedad crónica y después Nancy hablaría de la diferenciación del ser. Ahí estamos. Entonces, la ansiedad crónica y los objetivos que me puse para contarles de qué, en qué consiste el concepto. Primero, contextualizar el lugar de la ansiedad crónica en la teoría de sistemas familiares del doctor Murray Bowen, que surge desde una investigación muy rigurosa hecha por el doctor Bowen en la segunda mitad del siglo XX. Y está basada en el supuesto de que el ser humano es un producto de la evolución y que la conducta humana está significativamente regulada por los mismos procesos naturales que regulan la conducta de todos los seres vivos. Lo segundo es mirarla como un proceso sistémico relacional. Porque si bien es cierto que hay una activación individual, las perturbaciones que se dan, se dan en el contexto de las relaciones. Y que vamos a ver cómo va, afecta al entorno. Y luego hacer una relación con la diferenciación del ser, que es el otro concepto base de la teoría. Son los pilares básicos, les decía, de la teoría de sistemas familiares del doctor Bowen. Juntas, en diferenciación del ser y ansiedad crónica, explican el nivel de funcionamiento de una persona. Para mirar el funcionamiento del sistema del ser humano, vamos a ponerlo en estas tres partes que el doctor Bowen distinguió en la conducta del ser humano. Y está el sistema emocional, que postura la existencia de un sistema natural en todas las formas de vida, que permite recibir información desde sí mismo y del entorno, integrarla y responder basado en esa información. Son procesos automáticos, mediante los cuales un organismo responde, perdón, a los desafíos y oportunidades que enfrenta. Las respuestas que gatilla van desde las instintivas, instintivas más automáticas, aquellas que contienen una mezcla de elementos aprendidos y automáticos. Y generalmente, si no es siempre, cuando se activa el sistema emocional, ocurre por debajo del umbral de la conciencia. Es decir, no tenemos voluntad sobre ello. Luego, el sistema intelectual, que es lo que nos diferencia de las otras formas de vida, y que el doctor Bowen se refirió a la corteza cerebral, cuando habló del sistema intelectual, que es lo último que aparece en la evolución del hombre. Y eso es la principal diferencia. La corteza cerebral implica la capacidad de pensar, de razonar, de reflexionar, y permite al hombre gobernar su vida, en ciertas áreas, de acuerdo con la lógica, el intelecto y la razón. Y el sistema sentimental, es cuando uno adquiere conciencia subjetiva de las emociones. Es como si unieran los dos sistemas. Los sentimientos serían el darse cuenta, cognitivo, desde el sistema intelectual, de los aspectos más superficiales del sistema emocional. Las personas sentimos culpa, vergüenza, desaprobación, rabia, ansiedad, celo, etc. Es del sentimiento del que tenemos conciencia, pero hay más de reacción que de sentimiento. Estos tres sistemas se influyen entre sí. Vamos a definir la ansiedad como la reacción de un organismo a una amenaza real o imaginaria. Lo que se activa en el organismo es lo mismo. Es automática y no participa del sistema intelectual como decía antes. La reactividad emocional se refiere a la activación que se produce y en este contexto es como si habláramos de lo mismo. Entonces, ¿qué es la ansiedad crónica? En el contexto de la teoría de Bowen, la ansiedad crónica es la reacción a lo que podría pasar, es la amenaza imaginaria. La amenaza imaginaria tiene una duración en el tiempo que no es limitada. Es como el miedo a lo que podría pasar, que es diferente de la ansiedad aguda, que es la reacción a una amenaza. un tema ahí en la señal. Vamos a esperar que se reconecte. Vamos a esperar un par de minutitos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, ya. Iba a hablar de un ejemplo de ansiedad crónica que decía que como estamos en estos tiempos de pandemia. Excuse, sorry. ¿Could you share your screen again? Ah, sorry, sorry. That's okay. Ahora sí. Es lo que lo que genera la lo que ha generado la pandemia en las personas, en los sistemas familiares y en los sistemas más amplios también. Una amenaza que partió siendo real como es el mismo virus del COVID se empieza a transformar en amenaza imaginaria crónica o de ansiedad crónica porque empieza a tener ya no tiene una duración limitada en el tiempo. Estamos todos en la incertidumbre que no sabemos hasta cuándo dura y lo que se produce en las personas es por ejemplo de ansiedad crónica me puedo enfermar me puedo morir o se puede morir aquellos a que me me importan los que son significativos puedo quedarme sin trabajo y eso produce ansiedad crónica que creo que todo lo que hemos vivido se activa mucho la convivencia más estrecha y ya veremos que también se exacerban las maneras en que nos relacionamos con los otros y un ejemplo de ansiedad aguda podría ser por ejemplo que voy entrando a una casa de alguien que que no conozco que no es mi casa y aparece un perro que me que yo que podría atacarme eso es una amenaza real y eso va a producir una activación en mi cuerpo que va a ser limitada en el tiempo una vez que el perro me lo saquen del lado o de encima se me va a pasar la ansiedad la diferenciación la voy a definir por ahora como una respuesta integrada ante una amenaza imaginaria integrada sería que están participando los tres sistemas pero hay una mayor participación del sistema intelectual para regular esa emoción que se ha activado entonces sería una respuesta autorregulada y podríamos decir que seguramente Nancy lo va a reforzar después que mientras mayor capacidad de autorregulación tenga una persona es menor el nivel de ansiedad crónica que siente y que y que se propaga en el en el entorno para una mayor comprensión de lo que es y los efectos que tiene la ansiedad crónica voy a hacer una mirada micro que es lo que ocurre en una relación entre dos personas y una mirada macro que incorpora la red de relaciones donde se acepta esta relación entre dos aquí tenemos la visión micro y tenemos dos personas están representadas con símbolos como los símbolos que se usan en los diagramas familiares que es la representación de la familia de los sistemas de una manera gráfica ¿por qué el doctor Bowen eligió cuadrado para los hombres y redondo para círculo para las mujeres? no lo sé entonces partimos de esta relación entre dos la línea continua representaría una una calma una relación calma entre estos dos y entonces aparece en uno de ellos aparecen en esta relación estímulos emocionalmente competentes que es una distinción de Damasio y que son todos estos estímulos todas estas conductas verbales o no verbales como por ejemplo una mirada de una manera un gesto en la cara un movimiento de los brazos un movimiento a la cabeza una postura corporal una una proximidad o alejamiento del otro que el otro la otra persona lo va a leer como una amenaza la práctica clínica los los las amenazas que más aparecen que afectan y que desestabilizan la relación son la aprobación la atención las expectativas y la perturbación o alteración emocional estas reacciones desencadenan una serie de emociones en cada persona dependiendo por ejemplo si los estímulos emocionalmente competentes se perciben como aprobación o desaprobación atención o falta de ella expectativas cumplidas o no satisfechos y disgusto o alteración emocional o ecuanimidad en el otro la aprobación lo hemos experimentado todos mejora el bienestar emocional y la desaprobación provoca ansiedad la aprobación se puede asociar entonces con sentimientos de bienestar y la desaprobación estaría asociada con sentimientos de malestar y también podría ser vergüenza la percepción de una atención adecuada por parte del otro puede activar el sistema de calma y puede producir una mayor conexión entre las dos personas y la percepción de una atención inadecuada puede desencadenar sentimientos de que son rechazados de sentir más miedo y también de un aislamiento emocional ahora cómo se vive cómo se experimenta la ansiedad puede ser de una forma internalizada o externalizada internalizada es cuando se manifiesta en el cuerpo en una o en más ubicaciones por ejemplo una inflamación del intestino o en la mente podría ser cómo empezar a rumiar los pensamientos a pensar y pensar y pensar en una misma cosa y la ansiedad experimentada de manera externalizada manifiesta de una forma se manifiesta con un comportamiento de alguna forma ahora qué hacemos con esta ansiedad crónica nosotros seres humanos se le llama ligar o enlazar la ansiedad el propósito es estabilizar las relaciones y la manera de ligar o enlazar para estabilizar y para disminuir la ansiedad y esto ocurre de forma automática ocurre a través de las relaciones o actividades que permiten que la ansiedad disminuya por ejemplo el consumo de drogas el comer demasiado o muy poco la preocupación por la salud y los síntomas físicos y las creencias un ejemplo de creencias es por ejemplo si yo tengo que tomar una decisión que me tiene muy ansiosa que yo me pregunto qué va a pasar si esto qué va a pasar si lo otro si yo creo por ejemplo en la astrología sin ningún prejuicio lo digo voy donde alguien que me ayude con una lectura de una carta astral y me diga me baje la incertidumbre sobre esa decisión que tengo que tomar esta es la manera automática la manera no automática y dirigida por el sistema intelectual de bajar la ansiedad sería hacer el proceso de diferenciación del ser del cual hablará Nancy ahora la visión macro es mirar lo que sucede con la ansiedad crónica en la donde se insertan las relaciones diarias en la familia nuclear que sería esta y en la familia extendida que incluye por supuesto la familia de origen y puede incluso ir incluyendo la la generación previa el contexto más amplio de las relaciones puede estabilizar o desestabilizar las relaciones que existen dentro de él si la relación está abierta por ejemplo desde la desde la familia nuclear hacia la familia extensa permite que sea más fácil bajar la ansiedad cuando cuando una o dos personas una de las dos personas responde a un comportamiento del otro o un comportamiento verbal o no verbal con una respuesta reactiva empieza a emerger un patrón de relación por ejemplo si un esposo percibe que un tono de voz usado por su esposa que él lo escucha lo interpreta como amenazante se puede volver cauteloso porque lo percibe como amenaza y puede tratar de retirarse se puede alejar activamente o sea desplazarse físicamente de la cercanía de su esposa o retirarse mentalmente es decir desconectarse de ella ella a su vez nota su retirada y reacción ahora puede ser más agitadamente intentando provocar una respuesta quien a su vez se retira aún más eso estaría iniciando un patrón que después se va a repetir entonces la visión macro tenemos la familia nuclear y la familia extensa y esto constituye el sistema emocional familiar así como teníamos a nivel individual también un sistema emocional aquí también hablamos de un sistema emocional familiar que incluye a las personas dentro de la familia Bowen Bowen decía que el sistema familiar es la combinación de sistemas emocionales y relacionales todo lo que decía recién que se van estableciendo patrones de acuerdo a los modos en que se manifiesta la ansiedad entre las personas e incluye las formas en que se entrelaza se liga la ansiedad para estabilizar la relación y a partir de estos patrones y estas maneras de estabilizar las relaciones entrelazando la ansiedad crónica y la diferenciación surgen los ocho conceptos de la teoría que describen el funcionamiento familiar aquí están los ocho conceptos pero no es tema ahora ahora ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de cómo se manifiesta la relación en las familias o en los sistemas emocionales? pasa que cuando hay niveles sostenidos y elevados de ansiedad crónica se puede generar síntomas de todo tipo que se puede manifestar en enfermedades físicas mentales y sociales ahora algo importante que lo cita el doctor Kerr en su último libro es que la ansiedad crónica no es que cause los síntomas ni físicos ni de otro tipo sino que aumenta la vulnerabilidad a desarrollar síntomas y una manera de conceptualizar esto es que la ansiedad crónica como se produce una activación en el cuerpo va a alterar la homeostasis dentro del organismo y esta alteración de la homeostasis puede hacer que la persona se vuelva vulnerable a enfermedades e incluso la muerte entonces me parece súper importante que referirse esto que dice el doctor Kerr que dice referirse a la ansiedad como un trastorno psiquiátrico es una perspectiva muy estrecha sobre un poderoso proceso natural que afecta a todos los seres humanos y eso sería mi presentación muchas gracias muchas gracias María Eugenia quiero invitar a los asistentes que desde ya vayan utilizando el chat con harta libertad con alta soltura para hacer llegar sus preguntas y comentarios y al final de la presentación de la siguiente conferencista vamos a estar observándolos discutiéndolos reflexionándolos con nuestras ponentes siguiendo nuestro programa dejo con ustedes a nuestra segunda conferencista ella es Nancy Duarte Gómez me enteré hace poco que el segundo apellido era Gómez Nancy la doctora Duarte tiene un magisterio doctorado en psicología clínica en Wheaton College Illinois su pregrado lo realizó en la Universidad Austral de Chile en educación diferencial comenzó su formación formal en el centro de Bowen en el año 2013 y desde entonces ha sido supervisada por facultativos del centro la doctora Duarte tiene experiencia en el ámbito clínico tanto en Estados Unidos como en Chile y académico liderando departamentos de psicología acá en nuestro país ha enseñado a estudiantes de pregrado y posgrado la teoría de sistemas familiares de Murray Bowen y de manera muy curiosa yo me encontré con ella en espacios en Estados Unidos y no acá en Chile a veces nos pasa a los chilenos durante los últimos años es docente de la facultad de psicología de Wheaton College y supervisora clínica del departamento de salud mental de la misma universidad la doctora Duarte también tiene su práctica clínica en el área de Chicago doctora Duarte tiene la palabra muchas gracias muchas gracias María Eugenia por la presentación me quedé pensando en el concepto de ansiedad crónica que tiene mucha relación con el proceso de diferenciación del cell porque en realidad no es la ansiedad en sí misma sino es como nosotros reaccionamos al evento es lo que hace la diferencia entonces vamos a introducir el concepto de diferenciación del cell y la palabra cell no ha sido cambiada porque no hay un acuerdo cierto íntegro de cómo podríamos traducirla al español pero obviamente la teoría de los sistemas familiares asume esta existencia de una fuerza vital que está enraizada muy instintivamente ¿verdad? entre la diferenciación o individualidad vamos a trabajar un poco más esos conceptos para entender la diferenciación del cell que María Eugenia ya nos adelantó algo y que y que todo ser humano pasamos cierto por ese proceso y cómo nos transformamos y llegar a ser una persona emocionalmente separada cierto de nuestras de nuestros padres nuestra familia de origen cuando pensamos en eso nos significa cierto siempre en contacto es una de las cosas claves de que tiene la teoría de Bowen que uno siempre está en contacto ¿verdad? con estas relaciones significativas pero en otras palabras también podríamos decir que se convierte en una persona más madura cuando una persona más madura cuando tenemos la habilidad cierto de pensar por sí mismo de sentir y hacernos cargo cierto responsablemente de nuestras acciones entonces es un concepto que a mí me cautiva siempre porque mientras hacía la presentación volví otra vez a reflexionar y descubrir nuevos espacios cierto y lo otro es que si bien es cierto la la teoría pensamos ahora en el ámbito familiar pero también se puede extrapolar hacia donde hay personas entonces como ya nos adelantó María Eugenia hay dos fuerzas vitales opuestas pero necesarias o sea no es ni que una sea mala ni que la otra sea mala porque una viene de los procesos cierto filogenéticos del proceso las ciencias naturales y una cierto que nos lleva hacia la individualidad y a llegar a ser esa persona separada ¿verdad? un self separado y la otra que lo voy a decir así clama anhela cierto por esta proximidad emocional que es igualmente intensa o por esta fusión esta idea de llegar a ser uno entonces si nosotros pensamos en el proceso evolutivo de una persona hay muchos ciertos procesos que se van dando desde el momento partimos una simbiosis ¿verdad? con nuestra madre y con nuestra nuestros cuidadores cierto vitales y y a medida que vamos creciendo ¿verdad? que vamos pasando por la diferente etapa evolutiva también vamos ¿cierto? convirtiendo en a nuestras propias personas entonces de repente decimos este niño es muy ansioso ¿verdad? o es la madre muy ansiosa muy aprensiva ¿verdad? y en el fondo lo que todos buscamos es que la persona sea capaz de poder cierto alcanzar un nivel de madurez y que alcance la adolescencia o ya cuando haya un adulto emergente pueda cierto lograr esa independencia emocional entonces 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 la tarea si lo podemos pensar de esa manera es estas dos fuerzas están cierto entre lograr mi individualidad y lograr cierto la diferenciación que es separado cierto de de mis padres entonces tiene que ver como lo adelantó también María Eugenia con la manera de manejar en que nosotros manejamos estas interrelaciones entre el funcionamiento emocional y el funcionamiento intelectual como decíamos cierto el funcionamiento intelectual el desarrollo de la corteza prefrontal es la única parte del desarrollo de alcanzar el ser humano en la que nos permite reflexionar sobre nuestras acciones reflexionar sobre nuestras reflexiones y eso cierto es un poco lo que la teoría postula frente a estos tres sistemas que se nombraron entre un pensamiento objetivo cierto y un pensamiento más subjetivo que está dado muy bien dicho por una forma imaginaria o una amenaza que puede ser también real entonces pensamos cierto en esta mente que es capaz de pensar de observarse a sí misma y en un acto reflexivo cierto también asumir esto entonces lo podríamos decir de otra manera que la habilidad cierto distinguir entre lo que es hechos lo que es factual y lo que estoy sintiendo en un minuto que fue gatillado cierto de manera automática cómo entendemos eso no siempre lo entendemos porque si lo entendemos entonces podemos hacer mejores decisiones en el momento en que debemos hacer esas decisiones entonces pensamos en un sentido de integración verdad una respuesta integrada es una forma que está informada por ambos procesos por este pensamiento objetivo y por lo que me pasa cierto con las emociones y obviamente tiene que haber un trabajo colaborativo y ahí entran luego cierto los sistemas que María Eugenia emocionó el sistema emocional que viene de una de un pasado filogenético y que comparte cierto con las formas inferiores y que gobierna la parte subhumana del hombre por así decirlo verdad podríamos pensar en el sistema límbico cierto podríamos pensar en el sistema que gobierna las emociones y el sistema intelectual se entiende como esta corteza cierto prefrontal que nos permite cierto realizar todas estas funciones ejecutivas entonces es como un control consciente reflexivo sobre la reactividad automática por eso es que cierto pienso en pensar pienso en razonar y en reflexionar entonces si pensamos cierto seguimos en esta misma línea los sentimientos cierto el feeling system María Eugenia lo tenemos traducido todavía a mí me crea problema porque lo tenemos traducido como un sistema sentimental en el libro del doctor Bowen no me gusta mucho por eso lo dejé así sistema de sentimiento que está actúa como puente verdad que es lo que nos permite saber lo que estoy sintiendo y obviamente las emociones siempre son de alguna manera son más constantes en el tiempo a diferente de las emociones que surgen cuando algo un evento cierto ocurre o cuando estamos demasiado enojados o cuando algo cierto nos pida de sorpresa entonces los sentimientos son fuente vital cierto de información acerca de ese funcionamiento emocional entonces cuando pensamos cierto la teoría lo que en el fondo propone es que la vida y el comportamiento cierto del ser humano están gobernados por fuerzas emocionales automática mucho más de lo que nosotros estamos dispuestos a admitir miren ustedes sus propias familias piensen en los eventos que han generado ansiedad que la gente los traduce como conflicto piensen en los problemas sociales que de repente uno dice bueno estos políticos o donde el país donde se encuentre verdad es están pensando con la cabeza eso decía mi padre verdad que significa no pensar con la cabeza significa que nos estamos dejando llevar por las emociones y generalmente tiene que surgir un líder que sea capaz de pensar y que sea capaz cierto de unir estas dos partes y generalmente nosotros no nos gusta admitir que muchas veces estamos más llevados cierto por nuestras emociones entonces el sistema emocional lo podríamos entender que es una buena fuerza porque motiva y el sistema relacional es como se expresa verdad en palabras del doctor Bowen entonces como la teoría cierto de Bowen explica cierto la conducta humana bueno el sistema emocional ya dijimos cierto tenemos que los sentimientos el sistema de sentimiento es el puente que nos hace entender de mejor manera verdad cómo esto opera los procesos psicológicos que nos llevan a la depresión o a restornos de ansiedad reconocidos me gusta pensar que si la ansiedad es parte cierto del proceso de la experiencia humana o sea nunca vamos a estar libres de la ansiedad porque lo hemos transformado en un concepto psiquiátrico verdad me parece que una muy buena observación porque esto cierto se ve en los procesos relacionales cómo cómo nosotros nos fusionamos cómo manifestamos conductas evitativas o si ustedes piensan sus propias relaciones verdad cómo de repente algunas personas viven en conflicto pelean y se siguen amando verdad entonces a lo mejor es una forma cierto de poder entender tenemos esta 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 estas dos fuerzas que están en counterbalance cierto la individualidad verso la proximidad emocional o la fusión o el togetherness que es la palabra en inglés entonces las relaciones en el fondo funcionan como que si estuvieran dirigidas o gobernadas por estas dos fuerzas vitales pero las dos se compensan y las dos son igualmente intensas una en la individualidad la indiferencia diferenciación individualidad no entendida en un sentido egoísta de que la persona se transforma en su propio individuo egoísta verdad que cuando yo empecé con la teoría me molestaba un poco esa palabra y la otra fuerza es la proximidad emocional o el togetherness y una cierto la diferenciación está más derivada cierto del impulso hacia la productividad hacia la autonomía a un definir a una definición cierto más clara del self más que llevarse por lo que el grupo me insta o me presiona a hacer para sentir que soy parte o para sentir cierto que mi valor aumenta porque soy parte del grupo a veces esto un poquito hay que entenderlo porque tenemos por otro lado las fuerzas de la proximidad emocional o esta fusión emocional que se deriva de la necesidad universal del amor aprobación la cercanía emocional y un acuerdo que todo lo que necesitamos ¿verdad? entonces un funcionamiento óptimo si pudiésemos pensar teóricamente sería 50 y 50 ¿verdad? un equilibrio sensible a la ansiedad pero si soy una persona más diferenciada entonces voy a poder entender los otros procesos y puedo seguir en relación con el sistema con mi sistema emocional siendo yo misma no es a veces la teoría se malentiende que para yo diferenciarme tengo que alejarme de mi sistema emocional y aquí el desafío es todo lo contrario este es un diagrama cierto familiar y que habla un poco acerca de la transmisión del cell cierto que está asociada a la vulnerabilidad y ansiedad crónica y que puede llevarse al desarrollo de diferentes sintomatologías cierto entonces hay variaciones en una familia de origen hay variaciones en cuanto a los niveles cierto de funcionamiento emocional y de la capacidad de adaptarse a los tesores puede ser cierto que en esta generación verdad una experiencia haya marcado esta familia y puedan algunos marcadores emocionales bajar cierto acá una familia que a lo mejor hace mucho carafe que hace mucho distanciamiento que evita mucho verdad o que busca mucho porque la única forma cuando la ansiedad aumenta cierto de manejar lo que es conflicto o sea todos queremos las dos partes queremos pertenecer y aquí la paradoja está que yo quiero para pertenecer necesito trabajar en mi propia diferenciación siempre siempre lo pensamos en tres generaciones porque entonces podemos tener una mayor comprensión verdad acerca de estos marcadores emocionales que nos llevan o hacia una individualidad o hacia el concepto del togetherness todas las familias cierto cuando funcionamos como un sistema emocional multigeneracional si lo pensamos así cierto somos un organismo por eso es que pensamos en sistemas verdad porque tenemos que pensar en esta idea de cómo la persona que yo soy aquí hoy verdad de alguna manera está afectada cierto por toda esta información de toda esta gente que me precedió y cómo hacemos las cosas cierto de mi familia como yo llego a mi mundo laboral con mi propia historia con mi propia forma de relacionarse tiene que ver también cómo hemos manejado estas relaciones no voy a andar más porque si ustedes ven todos estos estos marcadores marcan las triangulaciones que es otro de los conceptos de la teoría que es muy fascinante no sé cuando nosotros pensamos en términos de cómo funciona el aumento si hay una variación yo ya lo señalé que hay una variación cierto en el funcionamiento emocional de una generación a otro verdad y puede ser que en esta generación esta persona de este lado de la familia está haciéndolo súper bien y acá cierto enfrentamos problemas a lo mejor de alcoholismo de enfermedades relaciones rotas mucho divorcio mucha separación entonces bien vale la pena ver cierto cómo las personas se han sabido diferenciar cierto si hay una hay una hay una variación generalmente cuando pensamos en interdependencia funcional o mayor interdependencia significa mayor fusión menor interdependencia significa cierto que la persona ha trabajado mejor su la diferenciación del cell entonces cuando pensamos en interdependencia funcional más bien pensamos en el grado en el cual el sentido de bienestar de una persona y su nivel de funcionamiento cierto opera en reacción a lo que los otros dicen o no dicen a lo que los otros hacen o no hacen en una reacción automática alguien que está cierto con mayor interdependencia funcional es una persona más inestable porque va a depender mucho cierto de la aceptación de lo que el grupo le entregue más que viniendo de un espacio de responsabilidad esto es lo que yo pienso esto es lo que yo creo guiado por principios cierto y actúo de manera consecuente hay mayor fragmentación también en las relaciones hay baja productividad hay polarización también se crea un sentido de indefensa lo opuesto cierto a alguien que es más diferenciado cierto que tiene menor interdependencia funcional no significa que no estoy en relación con mi sistema sino que he aprendido a relacionarme con mi sistema como una persona cierto que ha ido trabajando hacia la diferenciación del cel hay mayor estabilidad colaboración mayor cohesión productividad poca polarización empatía entonces cuando andamos hablamos de individualidad o diferenciación ¿verdad? podemos lograr podemos siempre estar en armonía una de las cosas interesantes es que nunca la cuando alguien que dice que está trabajando la diferenciación del cel rompe o irrumpe las relaciones de manera cierto violenta probablemente esa persona necesita reexaminar un poco más cierto su participación en ese sistema también cierto aquí tiene mucho que ver el grado cierto en que los propios padres lograron su propia separación ¿verdad? de emocional de sus propias familias de orígenes y las características de la relación de la persona con sus propios padres ¿verdad? hermanos y otros parientes que operen en el sistema a menor diferenciación hay mayor ansiedad cierto crónica en el sistema entonces mientras mayor ansiedad hay la presión por proximidad emocional por togetherness ¿verdad? también es va a ser muchísimo mayor entonces durante los periodos de mayor ansiedad los seres humanos ¿cierto? hacemos esto tan particular que anhelamos cierto llegar a ser uno ¿verdad? como un concepto como algo ideal a través de que si todos pensamos iguales si todos actuamos iguales si todos sentimos iguales vamos a tener más armonía y eso en el fondo lo que dice que hay una mayor interdependencia digamos funcional ahora malas noticias hay malas buenas noticias ¿cierto? una familia disfuncional es cualquier familia con más de una persona en ella entonces no es que lo hayamos logrado estamos todos en el proceso y también podemos pensar el concepto cierto esto extrapolarlo hacia las organizaciones que son más saludables o menos saludables entonces estas dos fuerzas necesariamente no tienen que estar en oposición sino que más bien se complementan porque las dos cierto operan desde la teoría con la misma intensidad cierto la individualidad o la diferenciación aboga por principios la autonomía del self es firme cierto lo que piensa lo que cree sigue un curso cierto a pesar de que el sistema puede estar totalmente fuera de control una persona diferenciada va a ser la persona que va a levantar la voz como decimos cierto va a ser la cuerda en el grupo va a traer cierto esta esta mirada y va a apelar cierto porque todos la persona individual también cierto siga su propio camino en cambio la fusión o el togetherness cierto anhela por todas estas cosas armonía unión cuidado por derecho humanitario empatía sensible podemos tenerlo cierto en la medida que estoy más diferenciada hay mayor diferenciación del self puedo realmente trabajar en mayor armonía puedo hacer ser más altruista usar empatía puedo ser más sensible a las necesidades de mi comunidad si uno piensa históricamente probablemente tenemos líderes históricos cierto que han sido capaces de trabajar en la diferenciación del self resumiendo la diferenciación del self es un proceso cierto y la individualidad se refiere a una fuerza vital de vida la diferenciación es el resultado de una manera de pensar verdad de reflexionar que se traduce cierto en el tiempo en una manera de ser para aquellos que son terapeutas en este grupo no es una herramienta terapéutica verdad el proceso de llegar a ser una persona más diferenciada va a requerir cierto más conciencia cierto a la influencia de la ansiedad y reactividad emocional en las acciones o inacciones de los otros cierto si yo me encuentro que mi nivel de ansiedad va subiendo porque estoy muy reactiva a las presiones que yo puedo estar sintiendo vale bien la pena parar reflexionar llegar a un lugar más neutral que no significa que uno no entiende la emoción todo lo contrario lugar más de calma y venir cierto con otro tipo de respuesta frente a una situación de ese tipo entonces requiere por supuesto siempre va a requerir reexaminación de las suposiciones básicas del comportamiento y de los problemas humanos yo creo que una de las cosas interesantes que para mí siempre un desafío cuando pienso en la diferenciación del self y la teoría de Bowen es que una invitación a la reflexión a ser personas más reflexivas y hacernos cargo de lo que pensamos y de lo que hacemos para lograr todo lo otro que queremos ¿verdad? o sea las dos fuerzas nos están compitiendo en el sentido de que tengo uno o tengo lo otro así es que creo que cumplí mis 20 minutos así es que muchas gracias por la atención y para poder tener tiempo cierto para las preguntas muchas gracias Nancy por su presentación podemos ver que tenemos una complementariedad ¿no? partió María Eugenia en ese esfuerzo de poder sintetizar un concepto que está lleno de complejidades pero que también nos ofrece la posibilidad de ver una cierta simpleza en aquello que nos mueve en lo cotidiano ¿no? que tiene que ver con la ansiedad y luego Nancy complementariamente como también lo hace la teoría nos ayuda a mirar el lado cierto de la diferenciación como no solamente un concepto sino una posibilidad de hacer una posibilidad de acción o de movernos ya hemos estado recibiendo algunas preguntas así que me voy a permitir señalarlas comentarlas para ver si podemos generar una conversación que sea de utilidad y sea productiva ¿no? respecto a este esfuerzo de juntarnos hoy día casi a las 8 de la noche no sé cómo serán los horarios en los otros países que estamos ya atardeciendo y entonces ese esfuerzo de estar acá merece que podamos como decimos en Chile hincarle el diente a la posibilidad de reflexionar y entender mejor cada uno de estos conceptos y estas propuestas de comprensión del funcionamiento humano hay una pregunta que creo María Eugenia que es para usted la desarrolló Noelia y que me parece que es una pregunta muy atingente y que está muy presente cuando uno se hace la pregunta sobre estos temas en la propia vida ¿no? que tiene que ver con cuánto nivel de ansiedad de una mamá ¿sí? está afectando ¿no? el nivel de ansiedad de cada hijo o de la pareja ¿no? uno siempre o al menos yo tengo la esperanza no sé si le pasó a usted Noelia de que mi ansiedad no tenga tanto impacto en el nivel de ansiedad de los hijos y entonces Noelia pregunta ¿no puede haber un nivel de ansiedad de los hijos que se dé con independencia del nivel de ansiedad de los padres? y o también dice Noelia ¿no? la ansiedad de los hijos ¿cuánto está afectando mi nivel de ansiedad o es posible que podamos desarrollar niveles de ansiedad independiente? me parece una hermosa pregunta así que ahí se la dejo María Eugenia a ver qué hace con ella como decía en la exposición la ansiedad es un se da en las relaciones sin duda que cuando cuando algún miembro de la familia está más ansioso esa ansiedad se propaga hacia los otros hacia las otras personas sean los adultos sean los niños quizás los niños pueden ser hasta más vulnerables también a recibir la ansiedad de los adultos ahora por ejemplo cuando Noelia habla de la de la de la pareja de la ansiedad del marido la ansiedad de ella si puede ser independiente no no definitivamente no porque a no ser que haya un nivel de diferenciación alto que permita una autorregulación estamos constantemente emocionando y reaccionando respondiendo a las señales que el otro emite como decía esta verbales no verbales y reaccionamos a eso y muchas veces pasa que está descrito como un concepto la teoría como como un triángulo que cuando hay una ansiedad está por ejemplo en uno de los dos miembros de la pareja y ese miembro de la pareja está más reactivo a lo que el otro hace dice interpretando esto que que decía que era la aprobación o la atención y no puede no se abre el conflicto dentro de la pareja no se conversa no se comunican los sentimientos las emociones que cada uno está viviendo es muy fácil que esa ansiedad se vaya hacia uno de los hijos como una manera de bajar la ansiedad en la pareja se lleva se focaliza la ansiedad en un hijo y uno puede decir que el hijo es problemático o que el hijo se puede enfermar entonces nos enfocamos en el hijo que podría estar enfermo o que está con conductas más disruptivas y entonces la ansiedad se baja en la pareja así que no 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 desgraciadamente así funcionamos los niños igual tienen su la ansiedad de los niños afectada más por el sistema familiar quizás más por los padres por la relación entre los padres también pueden tener su o sea su ansiedad también nos puede afectar a nosotros es algo que está circulando siempre dentro de la familia ¿te respondí Noelia? Yo creo que la contestó pero la dejó desesperanzada por María Eugenia por Dios que dramático entre comillas porque yo creo que Nancy ahora nos va a dar algunas pistas desde la diferenciación ¿no? de cómo poder ver si algo de eso se puede mover gracias ok ok Nancy quizás desde la de la diferenciación también ver cómo podemos darle más cuerpo a la respuesta también tan interesante de Noelia desde la diferenciación respecto de de cuánto mi nivel de inmadurez de ansiedad está presente en el nivel de ansiedad que pueden tener mis hijos y mi pareja y también quiero aprovechar de sumar una pregunta de una de las de los colegas o las personas que está presente que cuando se habla de diferenciación hay una palabra ahí que usted pone que es la palabra productividad ¿no? y eso nos ayuda también a pensar en qué sentido productividad en el funcionamiento de una persona ok sí yo creo que es importante entender que la ansiedad siempre va a estar presente como un elemento básico creo que lo dije al comienzo de la presentación el problema no es la ansiedad en el sistema es como nosotros reaccionamos a los eventos o sea a veces no es el evento mismo el problema sino más bien la reacción ¿cierto? de las personas del sistema entonces eso lo constituye como una ansiedad crónica eso por un lado por otro lado cuando hay una mayor interdependencia funcional ¿cierto? de los componentes de un sistema y mientras más reactivos en este caso el padre la madre seamos ¿verdad? hay menos flexibilidad ¿verdad? en los patrones de interacción entonces ahí somos más estamos como más fijos en los patrones emocionales entonces ¿cómo uno puede cierto? María Eugenia trajo esta idea del triángulo ¿verdad? para disminuir la ansiedad traigo un tercero entonces creo que al tener el tercero disminuir la ansiedad y pensamos que estamos solucionados con el problema entonces cuando pienso cierto en el tema de la diferenciación es alguien tiene que ser el adulto en la pieza así lo veo yo de una manera muy simple el adulto en la pieza para piensa ¿verdad? entiende que algo no está bien en la manera en que estoy reaccionando como mi emoción cierto infecta todo el sistema o la ansiedad infecta el sistema más bien porque lo que es mi propia respuesta a la ansiedad esta necesidad cierto de 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 la reactividad emocional entonces el adulto en la pieza tiene que pensar un poco hacer el acto de reflexionar y activar un poco más su sistema prefrontal y pensar ¿verdad? ¿qué puedo hacer yo para desbloquear a este niño que lo traigo ¿verdad? y que el niño de alguna manera el hijo de una familia y ese es un ejemplo de libro que da el doctor Bowen también en terapia familiar es 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 quien identificamos como el paciente que necesita ser tratado entonces esta es otra forma de pensar porque tenemos que pensar como un sistema como un organismo no sé si alguien en este sistema es capaz de hacer ese trabajo también va a ayudar al resto del sistema a estar más en calma ¿verdad? porque la diferenciación del ser es un proceso o sea no es algo que yo hago hoy no es algo que yo hice o yo puedo decir oh estoy diferenciada bueno quisiera pensar mágicamente que he ido trabajando a ver las relaciones ¿verdad? de mi familia de origen y entonces cuando pensamos en eso siempre pensamos en términos de que ok eso puede pasar ¿cómo voy a actuar como el adulto responsable? voy al tema a la palabra que puse ahí de productividad no la no la no la usamos en el sentido de producción ¿verdad? sino que más bien de sentirme desde que hay algo que estoy haciendo que está funcionando aquí ¿verdad? entonces una persona más diferenciada va a entrar en estos procesos va a entender va a entender la ansiedad del sistema y no va a tratar de saltar ¿verdad? sino que va a venir desde un espacio más reflexivo es así como como en mi propio proceso voy entendiendo estas diferentes variaciones ¿no? de separación emocional pero obviamente el sistema va a seguir ¿cierto? funcionando y en algunos momentos probablemente voy a estar un poquito más orientada hacia la fusión ¿cierto? pero si sigo trabajando en mi diferenciación entonces voy a sentir que voy a voy a voy a estar mejor en un mejor espacio relacional con el sistema emocional siempre es en relación al sistema emocional espero haber respondido a la pregunta yo creo que sí yo creo que estamos ahí agregando ideas ¿no? que nos ayuden a tener una comprensión más acabada respecto de cada uno de estos conceptos quizás una pregunta para las dos aunando alguna de las de las inquietudes que aparecen ahí en el chat y siempre pasa cuando estamos mirando una manera de entender y de darnos cuenta de lo ansioso o lo poco adultos que funcionamos en términos bien reales ¿qué hacemos? la pregunta bueno ¿qué podemos hacer? y entonces primero quizás esta pregunta va para las dos ¿no? ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy generando un movimiento que está activando en mí y indirectamente quizás en otros un mayor nivel de diferenciación o un menor nivel de ansiedad crónica? eso me parece que es una pregunta para las dos ¿cómo me puedo dar cuenta que voy en ese camino de avanzar hacia un nivel de funcionamiento más diferenciado o menos ansioso menos reactivo y en ese mismo camino y en esa misma dirección ¿cuáles son pasos posibles para poder avanzar en el proceso de diferenciación? les dejo ahí la pregunta estaba pensando en una en una foto que vi por ahí en alguna parte que decía las conversaciones incómodas mantienen las relaciones saludables y yo creo que aplica a a cómo partir el proceso de diferenciación a cómo ponerle más más corteza y auto regular esta esta emoción que se despierta o lo que se me no solamente como como a nivel corporal sino también como lo que lo que lo que lo que pienso poder regular eso regular lo que digo regular cómo me comporto ser un observador como conversábamos con Nancy ser un observador de mi propia conducta y eso así dicho bien en simple eso debería calmar la reactividad emocional en una en una pareja por ejemplo y y el camino para empezar a hacer la diferenciación bueno primero darse cuenta no primero tomar conciencia de 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 lo que me molesta de lo que de lo que pienso de lo que lo que me pasa cuando el otro dice tal o cual cosa cómo me afecta y y mirar cómo cómo en esa observación qué es lo que hago cuando se me piensa tal cosa o tal otra y desde ahí empezar a regular y y te dejo las conversaciones Nancy si no me parece que has tocado un buen punto porque yo siempre cuando hablo de esto siempre digo bueno la investigación tiene que partir por uno tiene que convertirte en tu propio investigador de tu familia de origen tienes que aprender a ver cómo tu familia cómo tú te relacionas con ese sistema porque no te puedes poner afuera del sistema verdad entonces ahí alguien hizo una pregunta muy interesante acerca de que si yo me diferencio mi pareja no wow qué interesante es porque no es otra vez es un proceso verdad entonces es un proceso que ocurre que ocurre en el espacio de las relaciones significativas entonces yo siempre pienso de esta manera tienes que hacer un poco más de investigación cierto esto es un proyecto privado nadie lo hace cierto lo hace para que el otro cambie es un proyecto en que yo aprendo a entender a observar mirar mis relaciones cómo yo me emociono cómo esta ansiedad que hay en el sistema me obliga que todos pensemos uno y a veces muchas veces yo digo no yo no pienso así cómo transito desde esta esta fuerza cierto que está acá que me que me fusiona emocionalmente cómo transito a ser mi propio individuo cómo transito desde la inflexibilidad hacia la flexibilidad entonces lo que pasa en el sistema cierto nos pasa a todos pero por ahí es ahí donde viene el trabajo de poder activar un poco más la corteza prefrontal y un poco entender cierto las emociones verdad y entender cierto que la emocionalidad y la subjetividad muchas veces cierto están muy presentes en sistemas pobremente diferenciados entonces y aunque uno dice estoy hablando de la objetividad porque uno es parte del sistema entonces uno tiene que es un proceso que parte por uno y si uno piensa en sistemas el cambio que uno al momento ejerza va a tener cierto alguna influencia en algunos en el sistema emocional y en realidad puede ser que a veces los cambios no sean no se vean hasta en una generación siguiente entonces es es un proceso es así como yo lo entiendo entonces cuando hay mucha intensidad cierto de emocionalidad o de estas fuerzas de la fusión a veces es muy difícil es muy difícil pensar y es ahí donde tenemos que hacer este trabajo porque no nos permiten ni pensar ni entender ni actuar por uno mismo en esa misma dirección a que aparecen algunas preguntas también en eso ¿no? ¿cómo el pensamiento se puede poner al servicio entonces de un proceso más ansioso automático y o de un proceso más diferenciado ¿cómo hacer esa distinción? ¿cómo puedo tener la mirada de saber si lo que estoy pensando está movido por un proceso automático o está movido por un proceso más reflexivo ¿no? porque aparentemente el pensamiento de por sí no asegura de que sea orientado hacia una mayor objetividad ¿no? también puede ser nos puede ayudar a María Eugenia ¿no? en términos de la ansiedad puesta en el pensamiento sí mira súper buena observación porque cuando nosotros pensamos esta es una teoría ¿verdad? una teoría que uno tiene que aprender cómo a digerirla cómo a entenderla cómo a masticarla y aunque yo llevo ya algunos años en esto siempre hay algo nuevo que voy descubriendo lo primero es partir o sea que no hay no hay una fórmula que uno vaya de A B C D sino que uno tiene que aprender ¿cierto? a cambiar un poco la manera en que piensa primero tenemos que partir por ahí mirar mi propio sistema familiar nosotros cada individuo sabe ¿verdad? cómo los sistemas operan nosotros tenemos que ser un poco como que miro mi vida mi diagrama familiar y uno piensa bueno aquí veo que hay mucha historia de alcoholismo mucha historia de drogas yo veo que en esta familia hay mucha hay mucho carajo hay mucho corte de relaciones hay mucho conflicto la gente está muy unida pero conflicto ¿verdad? entonces todos estos factores a uno le muestran le dan una muestra de que hay que hacer un mayor trabajo de diferenciación de self entonces y yo creo que la ansiedad que es parte de lo que nos mueve entonces no hay una fórmula yo creo que mi propio trabajo siempre ha sido como observar partir yo haciendo mi propio diagrama familiar y observar y preguntar y observar y conectar con la gente que todavía está viva haciendo preguntas y empezar a formularme cómo quiero yo reaccionar frente a esto cómo quiero yo vivir la vida ¿verdad? que son preguntas que nos van a llevar a otro espacio de crecimiento entonces no sé María Eugenia a ver si me sí estaba pensando hablando a nivel más más micro de 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 del aprendizaje que significa tener este tipo de conversaciones con las personas significativas porque tener conversaciones más hablar de nosotros y hablar de la relación genera mucha ansiedad entonces el el aprendizaje es poder estar tener el coraje y por ahí de 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 estar y de sentir esa ansiedad y de autorregularme para que no reaccionar y eso es la medida que lo vamos repitiendo y que vamos teniendo más conversaciones va bajando la ansiedad inmune en eso estaba pensando no me parece excelente lo que estás pensando María Eugenia me gusta lo que estás pensando porque cuando yo pienso en la idea de volver a a casa otra vez es como hacer este trabajo de tener estas conversaciones significativas ahora hasta cuando uno puede verdad no nos forzaría yo a nadie a tener una conversación así siempre hasta donde uno puede porque si la ansiedad es muy grande van a empezar a surgir cierta esta reactividad emocional y al final vamos a terminar diciendo cosas que no nos gustan verdad entonces es un bonito trabajo pensar así lo pensamos en la familia pensemos los tiempos en que estamos viviendo COVID como ha gatillado cierto en algunos grupos familias grupos organizaciones países diferentes tipos de respuestas y eso también es como un buen marcador de cómo manejamos cierto la ansiedad y cómo qué tan bien diferenciados podríamos estar como individuos como también como sociedad pero ese otro tema porque es esto un capítulo aparte tenemos unos dos minutitos más para ir cerrando quizás hablar un poquito sobre diferenciación y ansiedad en el contexto de pareja han habido varias preguntas al respecto esa esperanza de que el que está al lado mío claramente es menos maduro que yo se nota claramente que el otro que está siempre peor que uno uno tiene esa esperanza qué nos dice la teoría respecto de estos acoples en los niveles de diferenciación en los niveles de ansiedad crónica en el mundo de la pareja veamos qué nos ayudan a pensar desde su experiencia y también desde lo que han entendido de la teoría sí mira yo puedo hablar de mi trabajo clínico con parejas porque yo pienso digamos me doy cuenta que cada vez pienso más sistemas entonces muchas veces llevo a las parejas a pensar en sus propias familias de orígenes de hecho los entrevisto y les hago preguntas ¿verdad? de cómo qué tipos de obviamente son preguntas que me entregan información a mí pero son preguntas prácticas ¿verdad? qué tipo de cómo manejar los conflictos hasta llegar a ellos ¿verdad? cómo maneja los conflictos empiezan a aparecer las conductas habitativas el que me encierro entonces partimos la conversación por ahí ¿verdad? e introduzco estos conceptos de la diferenciación del self de la reactividad emocional como proceso ¿verdad? como para ayudarlos a reflexionar más de sus acciones porque en realidad lo que las parejas quieren es alcanzar cierto mayor nivel de intimidad es algo de conflicto pero para hacerlo tienen que manejar mejor su nivel de ansiedad entonces lograr cierto que ellos efectivamente al bajar el nivel de ansiedad entonces podemos conversar entonces cuando tú haces esa pregunta otra vez no hay no es que hay una técnica ¿verdad? es hacer este trabajo de continuamente estar preguntándonos ¿qué es lo que yo traigo a la conversación? ¿será los demás que no siempre les caigo bien o algo que yo también traigo a la conversación? ¿o será que gusto mucho? también son preguntas que hay que hacerse ¿verdad? están a propósito de las preguntas de la pareja es tan habitual que cuando una pareja llega a pedir compañía para sus procesos más difíciles siempre aparece la idea de cambiar al otro cuesta mucho que se focalicen en en mí en cuál es cuál es la parte que yo juego en este conflicto o en esta en esta dificultad que estamos viendo y y bueno y yo pienso que cuando cuando en una pareja uno puede lograr un poquito porque no no es fácil esto ¿no? un 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 poquito más de diferenciación también tiene un impacto en el otro eh pensando también en que la reactividad no es la misma entonces es como no tengo en qué engancharme no eso ok estamos con hartas preguntas más que bueno porque eso nos da pie para seguir haciendo estos espacios y estos encuentros si no hubieran preguntas diríamos ¿para qué vamos a seguir haciendo conferencias? pero tenemos muchas más preguntas que nos inspiran a generar nuevos espacios de encuentro profundizando nuevos conceptos nuevas ideas nuevas premisas ponerlas en común aplicarlas pensarlas en nosotros mismos también en el ámbito de la intervención del mundo clínico pero como acaba de señalar María Eugenia como acaba de señalar Nancy es una una invitación a la propia observación ¿no? quiero agradecer a María Eugenia quiero agradecer a Nancy por el esfuerzo el empeño y la generosidad de estar hoy día compartiendo sus reflexiones y sus ideas también quiero agradecer obviamente al Bowen Center que hace algunos años ha confiado en la generación de un equipo de trabajo habla hispana para poder ir desarrollando desplegando dando a conocer estos interesantes atractivos novedosos y tan profundos y tan humanos modelos de comprensión de cómo estamos funcionando agradecer a cada una de ustedes a cada una de ustedes por su participación por su presencia por sus cámaras por sus caras también por sus preguntas y tal como señaló la doctora Collier la directora del Bowen Center esperamos ver estas mismas caras esta misma participación este mismo interés en las futuras conferencias que vayamos desarrollando muchas gracias quiero reiterarles que en el chat Ellen que es una colaboradora fundamental también quiero agradecerle a ella por todo su esfuerzo en la parte técnica de estar aquí reunido ha puesto una encuesta de evaluación que para nosotros como Instituto Americano del Bowen Center es muy importante porque también nos ayuda a ir ajustando en relación a los intereses que podemos ir ofreciendo como espacios de reflexión así que reiterar mi agradecimiento y además de estar el link ahí en el chat que los invito desde ya a llenar vamos a hacer el esfuerzo de enviárselos a sus correos para que quizás en un par de días más cuando tengan el tiempo de hacerlo nos hagan llegar ese feedback respecto a este espacio veo también algunas caras conocidas cosa que me entusiasma muchísimo pero para qué las voy a empezar a mencionar porque son bastantes y nuevamente agradecer entonces este espacio de encuentro y al igual que lo que planteó la doctora Cali espero verlos a cada uno de ustedes en un futuro espacio como este muchas gracias que estén en el otro que pueden visitar la página del Bowen Center también está en español hay material ahí hay algún material que pueda servirles en su proceso gracias Nancy por recordarlo estamos como instituto tratando de llenar esa página entre comillas como decimos los chilenos gringas en una página internacional donde todos los latinoamericanos podamos tener acceso los hispanos parlantes podamos tener acceso y sentirnos cómodos también en la página y por lo tanto también sentirnos cómodos con la invitación que hace la teoría a pensarnos de una manera distinta muy buenas tardes muy buenas noches que estén muy bien muchas gracias